¿Qué tal, otros? Estamos aquí en una nueva partida de Skywars, mapita mystic mapita mystico, sí, mapita super colorido, mordedito cofre por aquí, escudo pecherita nos colocamos esta pechera y vemos que tenemos acá, perfecto ayayay, ayayay, lo que no nos ha tocado no nos ha tocado es algo importante bueno, tenemos este ¿cuántos diamantes hay aquí? solo bueno, no importa picamos ese y luego nos cogemos otro de otra isla este por aquí este por acá y el pantaloncito perfecto, a ver a ver señor, usted está más cerca yo creo que llegamos con eso si no llegamos pues ya estoy aquí usted me quema usted me acaba de quemar no tengo agua no tengo agua tranquilo que se vaya el fuego que se vaya el fuego que se vaya el fuego continuamos perfecto a ver señor, esto sí quiere caer esa es es que hay dos pegándose así que vamos a llegar allá a atenderlos alguien se rompió el hacha o lo que tenga no he tenido lava ¿qué hago? a ver señor así no me va a matar que no nos haya caído la espada perfecto a ver he comido por aquí eso por acá ¿cómo está esa señora? esa pechera esa pechera esa pechera a ver agüita por aquí y agüita por acá yo creo que nada más ¿dónde subimos por aquí? han roto la escalera a ver para arriba a ver a ver a ver a ver a ver a ver este señor se siente solito ahora ya vamos compañerito hola hola ¿qué le pasó a ese señor? ¿qué intentó hacer ese señor? ¿qué? un suicidio pero super 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 cómico no sé qué le pasó al señor ahí que habrá intentado pero ha muerto a ver tenemos brújula tenemos brújula ¿cuál es que está más cerca? el del centro nos dice que nos vayamos al centro por el centro vamos entonces ¿hay nadie? no hay nadie a ver señores tú ¿qué haces aquí en el centro compañerito? no te he dicho que te podés caer no te he dicho que te podés caer el señor va super lagueado uy 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 casi me caigo yo ahí viene otro ahí viene otro ¿qué piensa que me va a matar? a ver ¿dónde está el señor? ¿se cayó? así es señores como el partido anterior ha sido demasiado corto estamos aquí en un nuevo partido ahora en una mitad de polis así es polis por aquí polis por allá a ver a ver señores a ver a ver ¿qué tenemos aquí? perfecto esto por aquí y esto por acá a ver uy 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 nos ha tocado cosas más o menos nos podemos quejar a ver señores acomodate esto por aquí tú por allá comida por aquí esto por acá así es tú 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 acá no tenemos nada más ok así que nos vamos directamente a por este señor para acá vamos dale dale ese es que no nos ve nos ve no nos ve no nos ve no nos ve y llegamos a ver señor ¿dónde está usted? hola hola está aquí abajo ¿qué pasó? ¿hay nadie aquí? y la persona de aquí pero estos cofres parece que ya han sido cogidos a ver no hay nadie por aquí entonces vamos a hacer acá vamos a salir por aquí por la espalda y mapear capaz lo presiento lo presiento no importa vamos para acá no encontramos nadie en esa isla nos vamos para la otra isla a ver llegamos aquí este señor ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace cogiendo bloques? ¿qué hace usted señor? ¿qué hace usted señor? ¿qué hace usted? va a morir prontito ahí está señor me gusta hacer pechera a ver tenemos por aquí ah sí tengo pechera de diamante a ver tú te vas vamos a dejar por aquí un poco de caquita bloquesitos tenemos por aquí bastantes esto dejamos esto dejamos esto dejamos lo dejamos y ahora nada más tenía arco no tenía arco parece a ver señores se venía por aquí para acá la siguiente isla señor está por aquí abajo todavía vamos por allá perfecto dale dale para arriba para arriba para arriba subimos subimos dale a ver llego llegamos uno dos tres ya estamos vamos a comernos un pollito y una manzanita este señor no sé qué estará haciendo aquí una trampita interesante señor este señor lo que quiere es que yo baje ahí y el señor picarme el piso es lo más que seguro ustedes que creen que quiere ser el señor picar el piso el señor lo que quiere es picar el piso a ver a ver señor usted quiere hacer trampa hagamos trampa si no viene nadie por acá atrás no viene nadie a ver topemos por aquí y topemos por acá ¿sabes qué? he quedado pero había un bloque de caerme no, no, no ¿qué le hacemos a este señor? por Dios en serio vas a pasar todo el día picando en serio cuidado que te caes señor cuidado que te caes cuidado que te caes por tus huecos que has hecho caramba a ver el señor ya me lo estaba pero demasiado a ver nadie ha venido por acá y el señor de esta isla a ver ¿dónde está la gente? me dicen que aquí hay alguien no sé vamos por allá entonces no me disparen no me tiren yo soy feliz y contento a ver a ver señores llegamos a ver a ver esto de aquí se ha ido para la otra isla perfecto tenemos bloques tenemos bloques por aquí vamos a ver a ver este señor como ha llegado y de aquí ha seguido hacia la siguiente isla las construcciones medias señor me va a esperar no ok no lo hizo y tú para abajo perfecto a ver señorito tú 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 ¿tú Application para abajo y el siguiente ¿dónde está el siguiente? ¿dónde está el señor? ¿dónde está el señor que nos queda? ya lo acabo de ver perfecto Allá está el señorito, allá está el señorito, no tengo flechas, no tengo arcos la cosa, el señorito me va a disparar en un, dos, tres, tapamos, ta, 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 llegamos, perfecto, por aquí, lo he visto, el señorito, el señorito está allá, a ver, a ver compañero, qué hace usted aquí abajo, qué hace usted aquí abajo, qué piensa, que me va a matar, dime, tú piensas que así me vas a matar, a ver señor, qué me pasa usted señorito, así usted a mí no me mata señor, así que aquí estamos, Te ha gustado, dale like, comparte este vídeo con todos tus amigos, suscríbete al canal si no lo estás, y nos vemos en un nuevo vídeo.